El domingo 30 de octubre a las 11 tuvo lugar la decimotercera edición del Cross Villa de Calamocha en el Complejo Polideportivo Municipal. Una actividad que se organizó desde la Sociedad Cultural y Deportiva de Calamocha y que contó con numerosos participantes de la comarca del Giloca y de distintos clubes que se trasladaron desde Zaragoza a Calatayud, Teruel o Cella. Un encuentro deportivo que año tras año congrega a más participantes unidos por una misma actividad, el Cross. ... ... ¡Vamos! ¡Vamos! Último paso por meta. Les quedarán 400 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!